¿Qué es el WhatsApp? El WhatsApp también es para colectar esos datos, tenerlos yo en mis WhatsApp. Veréis, en el 2020 WhatsApp ya permitirá hacer publicidad de esa manera a través de los estados o a través de conversaciones a través del canal. El 2020 está a la vuelta de la esquina. Si no empezamos ahora a recopilar números de móvil, no lo vamos a hacer en el 2020, será demasiado tarde. Los clientes de hoy pueden ser los de mañana. Además, les explico, evidentemente está un poco desordenado, pero veis que hay un anuncio de que no tienen que gastar agua y aquí una pequeña guía que tengo yo de mi casa. Esta guía también se la doy en PDF con lugares que les recomiendo. Entonces aquí en esta guía sale, supongo que también sale en vuestro caso, pero aquí veis, sale todo el tema de dónde ir, museos a visitar, el sitio donde están, la contraseña del Wi-Fi, etc. Es algo muy sencillo, pero la verdad es que lo agradecen y luego la verdad es que ellos van recopilando sitios de dónde ir en la zona donde yo estoy, aunque yo les recomiendo otros en tarjetas. Lo importante, lo que os quería decir al final de toda esta historia es que, bueno, me acabo de enterar de que WhatsApp va a permitir, Facebook va a permitir, a través de su canal, hacer publicidad en WhatsApp. O sea que objetivo número uno para todos los que estáis en este curso, ya, si lo veis el 2020, mal a tarde, es conseguir teléfonos de WhatsApp. ¿Es invasivo? Bueno, depende, podéis ofrecerle una oferta, podéis ofrecerle una feliz Navidad o simplemente probar y de cada 100 que repitan 5. No está mal, ¿no? Bueno, pues que os sirva este truco, empezar ya a captar datos, como os he dicho, les pedís el WhatsApp para enviarle los favoritos vuestros de Google Maps para posteriori hacer conservar el número como cliente, un número tal o con el nombre, para luego, cuando venga Google My Business, dentro de muy poco, poder hacer acciones de venta, marketing, remarketing y lo que haga falta. Espero que esto os sirva. Nos vemos. Es otro tip. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.